Todos esta noche Esto es para ti, sumo sabor latino Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Y no puedo vivir sin ti De pronto me vencer mi bebé Malditos de Dios como yo Me hace llorar y sentir en mi soledad Que no valgo nada Si, si, mi partida llega a mi mente Todos los tres mesmos Me duele tanto, no te das cuenta Me está matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Y la chica para arriba ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está Yuli? Y saludamos en Lima A los paisanos catamarquillanos A la familia Marrique A la familia Porras Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Te he buscado una razón para olvidarte Te he buscado una razón para odiarte Y no puedo vivir sin ti Porque de pronto mi mente viene Malditos de Dios como yo Me hace llorar y sentir en mi soledad Que no valgo nada Si, 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 mi partida viene a mi mente Todos estos tres mesmos Me duele tanto, no te das cuenta Me está matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¡Machazos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Machazos! ¡Machazos! ¡Puro macho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Machazos! 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 ¡Machazos!